Todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Fría es el último libro de Telma Luzani, periodista especializada en temáticas de política internacional, que, como su nombre lo indica, recorren los años que fueron desde final de la Segunda Guerra Mundial hasta lo que fue la caída primero, la caída del Muro del Berlín y luego la disolución de la Unión Soviética. Telma está acá acompañándonos en Canal Abierto. ¿Te has acercado hasta acá? Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿cómo salió lo de hacer este libro sobre esta temática? ¿Tuvo que ver el aniversario redondo? De alguna manera sí, tiene que ver con los 30 años de la caída del Muro, que fue el 9 de noviembre y dentro de dos años, en el 2021, va a ser la caída de la Unión Soviética. En realidad, fue también una propuesta de la editorial PAIDOS, que tiene una colección, que es todo lo que necesitas saber sobre y distintas temáticas, sobre China, sobre el narcotráfico. Y este se pensó, la Guerra Fría, en dos motivos. Por un lado, por el aniversario. Y por otro lado, porque es un momento del mundo muy complicado, con muchas transformaciones y siempre está sobrevolando esa idea de que tal vez con la emergencia de China estaríamos entrando en una nueva Guerra Fría. O sea, Estados Unidos como potencia ya consolidada y China como potencia emergente que podría en un futuro terminar en una tensión similar a esta de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, un poco, la idea era analizar y hacer toda la parte histórica de la Guerra Fría y pensar un poco este nuevo orden internacional que estamos transitando. A partir de las páginas del libro, la Guerra Fría, de alguna manera, que asigna toda esa segunda mitad del siglo XX, en este periodo que comprende. ¿Qué hechos rescatás, digamos, que te hayas encontrado? Decir, ah, mirá, esto también tuvo que ver con aquello. Bueno, debe ser por mi trabajo, que yo hago política internacional, que lo que más me encantó, o lo que más me sorprendió, fueron cosas que no tenían que ver con la política. Por ejemplo, la cantidad de descubrimientos científicos. O sea, yo, no es que no lo supiera, pero de repente, por ejemplo, temas, cómo cambió la vida cotidiana a partir de algunos descubrimientos que fueron incorporados como bienes de consumo. Por supuesto, la heladera, que se hace un bien masivo, cambia la dieta. O sea, cambia la manera de fabricar los alimentos en las casas, cambia los horarios de comidas, o sea, cambia una cantidad de cosas que nosotros ni nos imaginamos. Ese tipo de cosas fue una de las que me sorprendió. Después descubrí un poco, o redescubrí un poco los años 60 y 70, en el sentido de que, bueno, yo sabía, por supuesto, el mayor francés, todo el movimiento pacifista de Vietnam, toda esa ola de juventud contestataria que cuestionaba todo el pasado, etc. Pero lo que no tenía tan claro era la ola restauradora, o sea, la ola conservadora que vino a frenar todo eso. No tenía tan claro la cantidad de dinero, por ejemplo, y de becas y de centros culturales conservadores que empezaron a minar toda, sobre todo en Estados Unidos, más que en Europa, empezaron a frenar toda esa ola contestataria y revolucionaria y de cambio que estaba en las universidades, por ejemplo, las de San Francisco, las del Pacífico, pero también las universidades del lado este, digamos, en Estados Unidos. Entonces, para mí fue muy interesante ver cómo fue el establishment intentando primero apagar todo el movimiento de cambio y después imponiendo una ola conservadora muy, muy fuerte que yo creo que tiene también su correlato en el momento en el que Nixon decreta el fin de la paridad oro-dólar, es decir, que desoyen, no cumplen con lo que habían pactado en Bretton Woods y a partir de ahí empieza el neoliberalismo. O sea, en ese momento es muy incipiente, estamos hablando de los 70, ¿no? Si bien el ensayo en Chile es en el año 73. Pero en ese momento que todos los premios nobles de economía eran keynesianos, todas las políticas económicas de todos los países eran keynesianos, no estaba el bienestar, empieza sutilmente a ponerse mucha plata, mucha plata y mucha énfasis en cambiar y en instalar la idea de lo que nosotros llamamos hoy el neoliberalismo, ¿no? La economía de mercado, cambian los valores, el famoso derrame, que ayudando a los más ricos y haciendo que los más ricos no paguen impuestos si eso iba a mejorar el conjunto de la sociedad. Bueno, todas esas ideas empiezan en los 70. Yo no tenía tanta claridad de que eso había sido una bisagra. Que eso se va a plasmar después en los 80 con Reagan y Thatcher, básicamente. Exacto. Pero el origen, fíjate, el primer premio Nobel, digamos, neoliberal, es en el año 76, el padre del neoliberalismo que se llama von Hayek y Milton Friedman, gana uno el premio Nobel en el 76 y el otro el 77. O sea, ya empiezan a instalar desde distintos lugares. La famosa batalla cultural empieza en ese momento. ¿Qué características tiene? Porque hasta ese momento cuando hubo disputa entre dos potencias, fueron los bifes, por decirlo mal y pronto, digamos, la guerra convencional. Pero ¿qué características tuvo esto que no se llegó nunca, digamos, a mayores? O al menos no directamente, porque sí vemos en el libro que satelitalmente sí se... Claro, peleaban en terceros países, no ellos, no en sus territorios. Pero ¿qué características tuvo que no se llegó? Y por eso se llama guerra fría, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente porque no había guerras calientes entre ellos. Es decir, la lógica sobre la que se basaba esto era la que se llamaba disuasión. ¿Qué quiere decir eso? Que cada una de estas potencias tenía tantas armas con tal poder destructivo. En ese momento se hablaba de que cualquiera de esas potencias podían destruir siete veces toda la Tierra, con una es suficiente, pero bueno, podían destruirlas siete veces. Entonces, como el otro sabía el poder de destrucción que tenía su enemigo, no hacía nada. Por eso se basaba, se llamaba disuasión. O sea, yo te disuado de que no me ataques porque si vos me atacás, yo te ataco y vamos a perder todos. Esa era un poco una lógica totalmente enferma, obviamente, desquiciada, pero era la lógica del momento. Empieza también, en cuanto a los avances tecnológicos, un poco que hablabas antes, también todo lo que es la carrera espacial, está asignada por, o es originada en la Guerra Fría, ¿no? Sí, hay toda una... La carrera armamentista, en realidad, la bomba nuclear es, podríamos decir, que inaugura la Guerra Fría, ¿no? Porque las bombas contra Hiroshima y Nagasaki, recordemos que Estados Unidos es el único país en la historia que tira bombas atómicas, después nadie nunca más tiró, inaugura en este periodo. Pero, a partir de ahí, se hacen las armas cada vez más letales, se busca, digamos, con el desarrollo científico, aplicarlo al armamentismo, cosa que hoy, lamentablemente, sigue con los robots, con los drones, con las armas químicas, o sea, hay todo un desarrollo científico canalizado hacia la muerte, hacia la destrucción del enemigo. Y, por otro lado, la carrera espacial, que venían juntas, la carrera espacial tenía, digamos, una narrativa un poco más romántica, si querés, que era la de descubrir el universo, alcanzar las estrellas, ver si se podían conocer otros planetas, si había vida en otros planetas, etc. Y, de hecho, bueno, fue así, sobre todo la Unión Soviética fue, en ese sentido, la potencia principal para lo que era la carrera armamentista, la carrera espacial, perdón, el primer hombre que dio vuelta a la órbita terrestre fue Yuri Gagarin en el 57 y fue la primera vez que un ser humano salió de la Tierra, se abrió a esta instancia. También marca fuertemente, digamos, todo el contexto de Guerra Fría, va a marcar la producción cultural del periodo. Bueno, eso, claro, eso es como siempre, todo momento político y económico y social tiene su correlato a nivel de la escultura, pero bueno, lo interesante acá era, por ejemplo, lo que contaba antes, en toda esa ola contestataria y revolucionaria de cambio, está toda la parte del rock, la experimentación con drogas, la ruptura en todo lo que tenía que ver con el arte, o sea, había momentos extraordinarios de investigación y de plasmación de eso. Y por otro lado, también, por ejemplo, vinculado a todo lo que tuviera que ver con el espionaje, la literatura de espionaje, la literatura de guerra, y fundamental el tema de la batalla de ideas, porque Estados Unidos, o sea, es algo que la humanidad tiene desde que el hombre es hombre, tratar de convencer al otro, ¿no?, o de convencerlo o de instalarle ideas. Pero en lo que Estados Unidos, inmediatamente, que toma ese lugar de potencia hegemónica, en sus documentos internos pone como una de las prioridades la batalla cultural. Y Hollywood es la gran herramienta de la batalla cultural, ¿no?, se hace para todo, para instalar la idea del átomo por la guerra a nucleares, para instalar la idea de la guerra contra Vietnam o contra Corea, para instalar la idea de que el comunismo es malo y que ser, y que no combatir al comunismo ser antipatriota o antinorteamericano, es decir, crían... Los extraterrestres también tenían una cuestión como alegórica. Había mucha investigación sobre los ovnis. Había todos unos sectores dentro tanto del Pentágono como del Ejército Rojo, había científicos y militares que estudiaban esta posibilidad de que hubiera vida en otros lugares, en otros planetas, y por lo tanto hubiera seres extraterrestres. Y había todo un protocolo, incluso, por ejemplo, ¿qué hacer si te aparece un extraterrestre? Por ejemplo, los soviéticos tenían todo un protocolo que era no atacar. O sea, era justamente todo lo contrario por temor a una represalia. Ahora, también se usaba en el plano de lo cultural, ¿no? Por ejemplo, hay una película muy famosa. Es interesante, en Estados Unidos, por ejemplo, solamente se pudieron hacer dos películas que no eran, que no demonizaban al comunismo. Después fueron totalmente prohibidas, no solo en el periodo macartista, en los 50, sino más adelante. O sea, nunca Hollywood pudo darse el lujo de hacer películas que no fueron anticomunistas. Y había una que vinculaba estas de la batalla de las ideas con el tema de los extraterrestres, porque aparecían personas que parecían seres humanos, pero en realidad eran extraterrestres, pero en realidad eran medio comunistas. Sí, la invasión de los usurpadores de cuerpos de Don Siegel, que es el director después de Harry el Sucio, ¿no? Exacto. Y entonces era esto, ¿no? Era cómo los usurpadores en realidad te iban comiendo la cabeza y vos parecías el mismo, pero solo que ya estabas tomado por esa otra, digamos, esencia, que para nosotros hoy es muy obvia que se alude al comunismo, ¿no? Porque por ejemplo decían, ustedes son gente sin Dios, ustedes creen que todos deben ser iguales, o sea, eran un poco los parámetros de los que se nutría o de los que se suponía que hablaba el comunismo, ¿no? Sí. El final de la Guerra Fría, bueno, cae la Unión Soviética, ¿se puede decir que gana Estados Unidos o...? Esa es una muy buena pregunta. Y mirá, en un primer momento podríamos pensar que sí, ahora si lo pensamos en el 2019 ya podríamos poner un signo de interrogación, ¿no? En realidad yo creo que perdió la Unión Soviética, ¿no? Que ganó Estados Unidos. Eso en primera instancia. Lo que sí es cierto es que deja de haber dos potencias para que haya una sola. Esa es una sola, que es Estados Unidos, se expande a toda la región antes bajo influencia soviética, intenta imponer la famosa globalización, o sea, intenta imponer no solo la política al estilo norteamericano, sino la economía de mercado en todo el planeta. Y en ese sentido no podemos pensar que es exitoso. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es que en realidad ese supuesto éxito está hoy día decayendo, por muchas razones, entre otras por esa expansión también, ¿no? No solamente porque emerge China, sino porque esa expansión terminó también debilitando y hoy día el liderazgo de Estados Unidos está muy puesto en cuestión. La guerra contra el terror de comienzos de este siglo, como la llamaron ellos, a partir del atentado a las Torres Gemelas, fue de alguna manera, hay gente que lo interpreta como una forma de buscar ese enemigo que había perdido por esta idea de que para que exista el dios tiene que existir el diablo, ¿no? De buscar ese cuco que había dejado de existir con la Unión Soviética. Sí, sí, es bien interesante en ese sentido también porque cuando... Ellos tenían, por supuesto, toda la estructura basada en que había que atacar al comunismo, había que vencerlo. Cuando efectivamente cae, se inventan, porque además no solo eso, sino que tiene esta forma, el presupuesto de la OTAN, tenían un presupuesto de contra multimillonario. También después viene la recesión de ellos, ¿no? Claro, ¿cómo hacen para seguir consiguiendo plata? Tienen que inventarse un enemigo, ¿entendés? Entonces ellos primero lo que inventan es lo que llaman las nuevas amenazas. Las nuevas amenazas eran tres. Eran el narcotráfico, el crimen organizado y las catástrofes naturales. O sea, todas cosas... y el terrorismo, cuatro. Eran todas cosas imposibles de localizar, porque ¿dónde está la catástrofe natural? Está en cualquier lugar del mundo. Lo mismo de lo que ellos llaman terrorismo, etc. Pero esto en un primer momento les sirvió para reacomodar toda esa estructura militar y sin duda la caída de las torres gemelas les vino bien para reforzar eso, para reforzar la idea del terrorismo, pero también para expandirse en la zona soviética. Podemos pensar que a partir de ahí ellos van a Afganistán, van a Irak, van a Centroasia, es decir, se expande en toda la otra zona que antes era dominio soviético. ¿Y descuidaron el patio trasero? El patio trasero nunca lo descuidaron. Yo, en mi otro libro, que se llama Territorios Vigilados, hago mucho hincapié en esto porque yo no estoy para nada de acuerdo con los que dicen que no nos dan bolilla, que nosotros somos el último orejón de tarro, que nunca miraron a América Latina. Nunca dejaron de mirarnos. Nunca. Pero no hubo una distracción o algo así que justo surgen además los... No. Yo creo que, para mí, ¿no? Es mi posición. Hay, por supuesto, distintas políticas, porque si Obama pone su embajada en La Habana y Trump no, evidentemente no es siempre el mismo Estados Unidos al que tenemos. Y hay veces en que tienen políticas más cercanas a la diplomacia y otras veces tienen políticas más cercanas a la agresividad. Eso seguro. Lo que nunca dejan de prestar atención. Y yo te voy a decir dos cosas. Primero, que América, toda América Latina, no es parte de la Cancillería de Estados Unidos, es parte del Ministerio del Interior. O sea, no sé si te queda claro. No somos otra cosa. Somos parte del homeland. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la estrategia de ellos, de base, por eso la doctrina Monroe de 1823. O sea, en 1823 ya lo tienen claro. La estrategia de base de ellos es esta. Ellos ven todo el continente como una gran isla, con un gran océano que es el Atlántico y otro gran océano que es el Pacífico, que de alguna manera los protege, porque cualquier tipo de acción es muy visible. Por eso tienen que cuidar, digamos, su talón de Aquiles es México y América Central. Por eso cuidan tanto esa parte y prácticamente la tienen totalmente dominada. En la medida en que ellos tienen el patio trasero ordenado y estable, pueden salir al mundo a conquistar. Si no tienen la casa en orden, digamos, para recordar lo que decía el bodín, les resulta muy difícil hacer pie en otras regiones. Entonces, cuando está ordenado, van, se expanden, porque está ordenado. Cuando se desordena, como fue a principios del siglo XXI, a partir de Chávez, digamos, empieza a haber políticas que para ellos no sirven, no sirven para ellos, porque necesitan la alineación automática. Entonces, inmediatamente aparece como que regresan, pero en realidad regresan a poner el orden que se había perdido por alguna situación. En los 90, ¿qué orden iban a poner? Si estábamos todos de rodillas diciéndoles iguana. La Guerra Fría, que narrás en el libro, tuvo sus consecuencias sobre la región, sobre, bueno, acá padecimos el golpe, el Plan Cóndor, mencionabas recién el golpe en Chile. Esta, o este reverdecer, o esta nueva Guerra Fría que se podría dar con el surgimiento de China, también Rusia ahí revoloteando. ¿Qué consecuencias, y lo pienso en función de las cosas que estamos viviendo también en la región, ves que pueda tener alguna relación con eso, o que pueda tener otro tipo de consecuencias en la política local? Mirá, creo que no va a haber un reverdecer de la Guerra Fría en los mismos términos, porque es un mundo muy diferente, ¿sabés? China no tiene la lógica de la Unión Soviética, es un pueblo milenario con otras, regido por otros valores y otros pensamientos, o sea que va a haber disputa, pero no va a ser igualito. El mundo está, obviamente, mucho más globalizado, Europa está en mucho más decadencia todavía que en ese periodo. En principio, al parecer, por lo menos eso es lo que dicen los entendidos, es que se está desplazando la historia hacia el Pacífico, hacia el Indo-Pacífico, ya no es el Atlántico Norte el que está hegemonizando la historia actual, sino el Indo-Pacífico, con lo cual, de alguna manera, empezamos a ser un poquito más marginales en el centro de la historia. Y con respecto a lo que está pasando hoy, yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, con la necesidad imperiosa de Estados Unidos en su caída de liderazgo, de tener controlado todo el patio trasero, todos nuestros países, pero tampoco podemos, hay mucha gente que hoy día está diciendo, bueno, se puede revertir en relación a la asunción de Alberto Fernández, se puede revertir el año 73, donde está Cámpora y todo rodeado de dictaduras. Yo creo que no, porque, fíjate vos, nunca en la historia de América Latina habíamos tenido una experiencia de década, década y media de gobiernos progresistas, con la intensidad que tuvieron con la comunicación que hubo y con el sembrado de juventudes, que vieron que era posible un cambio sin sangre, en democracia y con estabilidad, porque fueron gobiernos todos muy estables, con grandes éxitos como el de Evo, a pesar de lo que está pasando hoy día. Entonces, eso no nos había pasado en la historia antes, tal vez había pasado con el primer peronismo, no sé, pero esa experiencia como la que tenemos hoy día a nivel continental no existía. Tampoco existía la situación de que el emergente fuera, como el caso de China, un país donde no confronta ideológicamente, porque no es que pretende instalar el confucionismo, el comunismo chino, como es el caso de la Unión Soviética que proponía una idea. Acá se trata de negocios, entonces uno vemos un Brasil que de repente, Bolsonaro dice no a China y los industriales paulistas dicen, perdón, a mi China me interesa. Es decir, estamos en un mundo muy, muy diferente. Lo que sí creo es que vamos a no pasarla bien, o a tener que agudizar nuestras resistencias y nuestras luchas y nuestra integración sobre todo, porque Estados Unidos va a hacer lo posible por mantener control sobre nuestra región, por los recursos naturales, por los recursos humanos y porque nos necesita para su propia hegemonía. Bien, bueno, te agradecemos mucho por haber venido. Es Telma Luzani a propósito de todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Fría, su más reciente libro, donde recorre todo el periodo comprendido entre fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín. Gracias. 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 Gracias.